Hay algo que me está pasando y te quiero contar Me pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abre abiertos ojos o oídos si te vas Amor en mí, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor en mí, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amore mío Te noto aún distraído y no puede pasar Y por si no estás entendiendo te vuelvo a explicar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abre abiertos ojos oídos si te vas Amor en mí, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor en mí, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Ya no sé de qué otra forma explicarte Que hoy no quiero tus versos Hoy busco tus besos intensos Sentirte, amarte y tocarte Amor en mí, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura Hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor en mí, en tres palabras quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor en mí, oh Dime, amor en mí, oh Dime, amor en mí, oh Dime, amor en mí, oh